Hola Iglesia Betel, es un gozo, una bendición poder estar un domingo más juntos, congregados desde diferentes partes, ¿verdad? Pero deseando recibir una palabra de Dios. Dios nos está hablando mucho, si recuerdas la palabra de este trimestre es determinación firme y yo creo que Dios hoy va a hablar de forma especial a tu vida y más en un tiempo como este, ¿verdad? Donde estamos experimentando tantas cosas difíciles, complicadas, sufrimiento, dolor y esto me ha hecho reflexionar que Dios no nos prometió que nos sufriríamos, ¿verdad? Pero Dios sí que prometió acompañarnos y estar con nosotros en medio del sufrimiento y el dolor. Y en momentos de dificultad nos agarramos a lo que sea necesario para superar la prueba, hacemos lo que esté en nuestra mano, pero mi pregunta para ti hoy es ¿y qué sucede cuando todo ha acabado? Quiero hablarte de los discípulos, ellos acompañaron a Jesús durante más de tres años y vieron cómo él obraba prodigios, maravillas, fue un tiempo tan increíble. Y ya hacia el final de su ministerio, de su tiempo en la tierra, se complicaron algunas cosas, pero sabemos, y en esto se basa nuestra fe, que Jesús murió pero resucitó al tercer día. Y en ese momento él se aparece a sus discípulos y él, yo creo que esto era una fiesta, ¿no? Un gozo de decir Jesús ha cumplido su palabra. Pero en ese mismo momento Jesús da un anuncio, un anuncio importante, y les dice, queridos amigos, mi tiempo aquí ha terminado, yo me marcho, pero mando a uno mayor, al Consolador con vosotros. Yo imagino en ese momento los discípulos dirían, ¿y qué sucede ahora? ¿Quién es ese Consolador? ¿Quién va a ver mayor que tú, Jesús? Imagino este desconcierto de decir, ahora que estamos en el mejor momento, ¿por qué has de marcharte? Si vas conmigo a Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales, por tanto, escucha bien, dice, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. A veces podemos pensar como Sansón, ¿verdad? A veces nuestra debilidad física puede atacar a nuestra mente. Podemos creer que todo lo que somos reside en nuestra fuerza, olvidándonos que esa fuerza en realidad debe provenir de Dios. Y a veces nos olvidamos que toda unción cuesta un precio, una obediencia. Cuando digo que toda unción cuesta un precio, no estoy queriendo decir que somos ungidos por lo que nosotros podamos hacer. No, porque Dios es soberano y en su soberanía Él decide ungir, Él decide entregar sus dones espirituales y por esa gracia obra como quiere. Pero la sostenibilidad de esa unción va a depender en gran manera de tu respuesta a Dios en obediencia. Mira, no hay dudas, y esto es real, esto es la palabra de Dios. Dios es Señor de todo, pero nosotros decidimos si Él es el Señor de nuestra vida, si Él es el Señor de nuestras decisiones. Ayer compartía con los jóvenes acerca de Sansón, como he mencionado, y por si no recuerdas bien, Sansón tenía este voto nazareo. Y esto implicaba varias cosas, ¿verdad? Entre ellas, él no debía beber ninguna bebida embriagante o no debía cortar su pelo. Y como sabéis, el Espíritu Santo de Dios, la Rúa de Dios, venía sobre Sansón en varias ocasiones, sobre todo para aniquilar y combatir al pueblo filisteo. Pero él, en varias ocasiones, empieza a dejar seducir por algunas invitaciones, algunas filisteas, ¿verdad? Y precisamente es después de varias decisiones incorrectas que él empieza a debilitarse. Y pone, fíjate, pone en la palabra que después de que esta filistea, Dalila le insiste y le dice, Sansón, ¿de dónde proviene tu fuerza? Dímelo, dímelo. Dice en la palabra en Jueces 16, 26, que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia y entregó su corazón y su llamado a los deseos del bando enemigo. Sansón fue seducido y además fue seducido principalmente por la duda y apartó su afecto de Dios. ¿Sabes? Lo que Sansón no pudo anticipar es que su verdadera debilidad no residía en su fuerza física, sino en su obediencia. Lo que sucedió aquí, déjame explicarte, no es un mero corte de pelo, sino que realmente aquí estamos hablando de que Sansón se levanta en rebeldía y desobediencia delante de Dios. Sansón cede a la tentación y peca contra Dios. Y esto me hace reflexionar algo. ¿Sabes? La ambigüedad, la doblez de corazón puede durarte por un tiempo. Tal vez son los resquicios de la unción, pero llega un momento en el que si no tomas una decisión, esto acaba. Y o bien decides salir de ahí y honrar la voz de Dios en tu vida y preparar tu vida y tu carácter para sostener esa unción o contigo se morirá tu llamado, tu propósito y por lo tanto la esperanza. Por tanto, apunta esto bien, nunca, nunca negocies con el enemigo. Me atrevo a decir que aunque a Sansón, si lees la historia, cuando lo capturan los filisteos, le arrancan los ojos. Y me atrevo a decir que aunque a Sansón le arrancaron los ojos, después de perder su fuerza, él ya había perdido la visión hace mucho tiempo. En realidad era su visión lo que estaba siendo debilitada hasta quedarse ciego. Él no se estaba dando cuenta. Pero llevaba tiempo perdiendo la visión. Fíjate en esto importante. A veces Dios prepara escenarios para obrar su bendición, pero de igual forma también el enemigo opera y forma sus escenarios para destruirnos. Debemos aprender a identificar los escenarios en los que a veces el enemigo sutilmente nos adentra para destruirnos. Mi pregunta es ¿de qué escenarios estás participando mientras esperas? Quiero lanzarte una serie de preguntas porque quiero invitarte a reflexionar, a que pienses en lo que está sucediendo. Creo que estamos viviendo un tiempo donde se nos está hablando claramente de esta inteligencia colectiva, pero también he sentido fuerte de parte de Dios que también quiere que operemos bajo una inteligencia espiritual. Dios te quiere entregar estrategias espirituales y además estrategias para darte la victoria. Ahora, Jesús fue claro en esto. Él siempre tiene un plan. Y eso es así. Es el mejor plan. Nota que la última orden que Jesús deja a sus discípulos no es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es una de las órdenes. Pero no es la última. Lo último que les dice a sus discípulos es, estando juntos, id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. Esto dice en Hechos 1.4. Ahora, quiero contaros algo. Quiero abriros mi corazón. Y esto es algo muy reciente, por lo cual todos habéis estado orando. Pero el día 13 de enero, mi padre y mi madre se encontraban bastante mal de salud, pero todavía estables. Y yo recuerdo que esa noche estuve en vela, pendiente, pero a la vez estuve en intercesión, ¿verdad? Orando. Y es de esos momentos donde dices, Señor, realmente no sé lo que va a pasar. Es todo muy incierto, pero necesito una palabra. Aunque no sea la palabra que yo desearía escuchar. Pero si tú me das una palabra, sea cual sea, yo sabré que tú estás y que tú nos vas a sostener. Así que seguí orando y dije, Señor, yo me meto aquí y yo no salgo hasta que tú me des una palabra, la que sea, pero dame una palabra. Y de un momento a otro, Dios trajo esa palabra. Además, fue literalmente una palabra. Y dijo, vivirán. Y entonces en ese momento fue como un peso liberado de mí. Fui enormemente fortalecida porque dije, Dios ha hablado y mis padres van a vivir. Y a las 9 de la mañana del día siguiente empecé a compartir con mi familia todo lo que Dios me había hablado. Y ese mismo día estuve grabando junto con el equipo un tiempo de adoración tremendo donde nos posicionamos, plantamos cara al enemigo. Y de verdad, Dios derramó la presencia de su Espíritu Santo de una forma increíble. Yo puedo decir que fui tomada y llevada a otros lugares espirituales y Dios selló, fortaleció. Fue increíble. Lo que yo no sabía es que ese evento iba a marcar el inicio del desenlace final. Yo en ese momento pensaba, wow, ya esto es el tiempo, el final, el rompimiento definitivo. Nosotros nos habíamos posicionado juntos y unánimes, pero el enemigo también estaba creando su escenario. Yo pensaba que las respuestas ya iban a ser inmediatas. Pero esa misma noche mi madre fue hospitalizada y poco después mi padre empeoró y fue ingresado. Y estos son los momentos en los que tú tienes que decidir a quién crees. Porque yo tenía una palabra. Y son los momentos donde esa fe pudiera tambalearse o pudieras ser seducido por la duda. Pero es precisamente en ese momento donde te tienes que levantar en fe, agarrar la palabra que Dios te ha dado y creer. Dios me había dicho vivirán y me agarré a ello. Y aunque yo estaba dispuesta a lo que tuviera que pasar, pero Dios me había dado una palabra. Es de esos momentos que tienes suma claridad y certeza que Dios ha hablado. Y finalmente Dios puso su mano y después de algunos días llevo esa sanidad total. Dios es bueno, Dios sana. Pero ¿por qué te cuento esto? Mira, pasadas unas semanas reflexionando acerca de todo esto. Recuerdo preguntarle a Dios el por qué justo después de mostrarme que mis padres vivirían y que fui como visitada, hubo esta visitación poderosa de parte de Dios, ¿por qué justo después sucedió todo esto? Y yo no tiendo a preguntarle a Dios muchas veces los porqués. Simplemente me dejo llevar, pero en mi espíritu sentía que Dios quería traer luz a algo. Así que en ese momento Dios me recordó una frase que había escuchado hace años y Dios me dijo, a veces Dios ofenderá tu mente para revelar tu corazón. ¡Guau! No sucedió de la forma que yo esperaba, pero mi fe estaba siendo probada como aquel oro que aun en el crisol a altas temperaturas es hallado en alabanza y gloria para Dios, como dice en Primera de Pedro 1.7. Mira, entonces entendí que Dios me revistió de poder en esa noche, no solo para satisfacción, que también, a veces Dios simplemente quiere hacerse evidente, pero también es para transformación. Él quería llenarme de poder para poner en acción la palabra. Él quería confrontar la palabra dada para ver cuánto yo creía en el Dios de la palabra. A veces los acontecimientos son contradictorios, eso es verdad, pero espera en él. Métete y no salgas hasta que Dios te dé una palabra, sea cual sea. Pero bajo esa palabra uno se agarra, uno opera y uno cree. Y luego descansa. Escucha bien, los acontecimientos pueden ser contradictorios, pero Dios jamás puede contradecirse a sí mismo. Ahora, mi siguiente pregunta y última. ¿Con quiénes estás mientras esperas? Creo firmemente que la oración y el acuerdo en unidad con tantos hermanos que se unieron para orar por sanidad fue mi escenario. Yo pude haber elegido hacerlo de otra forma, ¿verdad? Podría haber decidido por la desesperanza, la falta de fe, abandonarme sola, pero decidí creer que Él me daría la autoridad en aquellas tormentas en las que yo podía dormir. Así como hizo Jesús. Jesús durmió, durmió en una gran tempestad y en ella halló autoridad. Así que volvamos un momento a los discípulos para terminar. Veamos lo que sucede con los discípulos. Como sabemos, estaban ahí en Hechos 2 todos unánimes, ¿verdad? Juntos y a la espera. Y en Hechos 2 dice, estos no están borrachos como suponéis. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en ese día derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Fíjate que primero ellos se mantienen unánimes antes de recibir esta gran promesa. Y sabes, unanimidad no es uniformidad. Unanimidad no es que todo el mundo estamos de acuerdo. La unanimidad incluso abraza la diversidad. No es que todos concordamos en todo ni que pensemos todos lo mismo, pero operamos bajo un mismo espíritu y un mismo corazón. Queremos ver a Dios y queremos ver sus obras aquí en la tierra como en el cielo. Y eso, ¿sabes lo que causa? Que rindamos todo lo demás. Que rindamos nuestras agendas, nuestros egos. Aquí ya no importa lo que yo pueda pensar, sino lo que Dios puede hacer. Y sabes, un detalle que a mí me encanta de este pasaje es que habla de hijos e hijas. Sabéis que en el Antiguo Testamento se daba el fenómeno sin contar a las mujeres, era algo cultural. Pero de pronto Jesús, Él viene a romper las normas establecidas y Él nos incluye a todos. No importa el género, la clase, la raza, Él invita a hijos e hijas a formar parte de este reino. Y esto es lo que produce la presencia del Espíritu Santo, unidad. Es más, la unidad es un fruto evidente de la presencia del Espíritu Santo. Luego, ¿qué hicieron? Estaban unánimes y ¿qué hicieron? Lo que Jesús les mandó, esperar. Me encanta este versículo en Isaías 40, 31 que dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera te fortalece. Ellos no estaban esperando en mano. Ellos estaban esperando por una palabra, pero era una espera activa. Ellos estaban buscando de Dios, preparándose para recibir la promesa, diciendo, aquí estamos, aquí estamos creyendo y no vamos a escatimar este tiempo de espera como una simple transición o pérdida de tiempo, sino que esta es la antesala del milagro. Así que ahí estaban esperando, orando, como aquella noche yo en habitación en espera, diciendo, Señor, no me muevo de aquí, hasta que tú traigas una palabra, hasta una visitación y un revestimiento del poder de tu Espíritu Santo. La espera te fortalece, la espera en Cristo. Y luego, en tercer lugar, recibieron su poder. Esta espera permite que tú estés preparado para recibir el poder de Dios. Ponen la palabra en Hechos 2.2, hasta que vino del cielo un estruendo, un ruido fuerte, como de un viento recio, que soplaba y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Esto me hace pensar que todavía hay gente que cree que un verdadero avivamiento pasa como desapercibido, como que no produce ofensa. Pero aquí vemos que la multitud se agolpaba por ese ruido. Es un hecho audible, tangible del poder sobrenatural de Dios. Me atrevo a decir que cuando el Espíritu Santo llega, arrasa con todo. Es evidente, es esplendoroso y sí, algunos hasta se ofenden. Cada vez que Dios se manifiesta, habrá ofensa. De hecho, la raíz etimológica de poder en este pasaje es dunamis, que quiere decir literalmente dinamita. Dios llega como una dinamita. Dios no va a desapercibir. No, no, Él irrumpe en este momento y nos da una buena perspectiva del poder que Dios quiere darnos para hacer su obra. Es un poder explosivo y con ello podemos analizar lo siguiente. El poder de Dios es ruidoso. Es un estallido de dinamita que genera un estruendo a todos los niveles. Así es, el Espíritu Santo llega y no puede pasar desapercibido. No importa lo que otros opinen, importa que seamos la puerta abierta para que el Espíritu Santo llegue y haga lo que tenga que hacer. Para terminar, podemos pensar que una vez que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, todo fue coser y cantar, pero no fue así. Fueron burlados, más tarde persiguidos y seguro todos sabéis algunas de las historias trágicas que tuvieron que vivir, ¿verdad? Y esto puede parecer, como hemos dicho, contradictorio. Sin embargo, esto nunca jamás comprometió su fe. Porque ellos creyeron en el poder del Espíritu Santo, se dejaron revestir por él. Por medio de la oración activaron los milagros y señales y habiendo acabado todo, se mantuvieron firmes. Ellos resistieron, resistieron, resistieron. ¿Sabes? Dice la palabra, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Es tiempo de aprender a tomar la armadura de Dios, a vestirnos con su armadura, a salir de nuestros castillos de seguridad, para que cuando todo acabe aún permanezcamos firmes y digamos, no seremos golpeados. Sabemos a quién creemos, pero para ello necesitamos esperar unánimes, juntos, firmes en el Espíritu, inamovibles. ¿Sabes? Inamovible no es inquebrantable. Es más, creo que somos los mayores experimentados en quebranto. Pero alguien inamovible y firme en el Espíritu es alguien al que no le tambalean las tempestades. Sí, podrá venir la duda, la tentación, pero resiste. Toma la armadura de Dios, métete a orar, busca su palabra, una palabra que traiga dirección, esperanza a tu vida, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y su palabra es viva y eficaz. Me encanta que los discípulos no se guiaron por la norma, lo socialmente aceptado, todos lo sabemos, sino que dejaron que el viento recio de Dios dirigiera cada uno de sus pasos. Y fue esta transformación lo que transformó al mundo. Prepara tu escenario, ármate con la armadura de Dios, únete a las personas correctas y espera con anticipación la promesa para que cuando llegue sepas identificarla y estés preparado para recibirla. Sabes, aquel día estaban 120 personas esperando la promesa y a veces me pregunto dónde están los 5.000 y más que fueron alimentados tiempo atrás, dónde estaba, a veces como que las personas se disipan, ¿verdad? Estamos en el tiempo de bonanza, de milagro y cuando acaba todo, ¿dónde estamos? Y yo creo firmemente que estamos más cerca del fin de esta pandemia, pero debemos estar preparados, debemos estar listos y prestos en el escenario adecuado para que cuando acabe todo estemos firmes y podamos decir, Señor, yo en ti he creído y tengo tu palabra y tú nos has dicho que viviremos, tú nos has dicho, Señor, que realmente vamos a ver tu gloria. Así que, ¿dónde estás? Quiero hacer dos oraciones. Si tú es la primera vez que escuchas este mensaje o un mensaje parecido, me gustaría orar por ti. Si tal vez nunca antes has escuchado hablar de Jesús, quiero orar por ti para que tomes la mayor decisión de tu vida. No hay nada que tú puedas hacer fuera de Dios. Nuestras fuerzas se acaban, pero la fuerza de Dios te quiere acompañar para siempre, ya no de forma intermitente, sino continuamente. Así que ahí donde estás, quiero orar por ti, Señor. Oro por cada vida que está habiendo en este momento esta palabra, para que, Señor, tú puedas entrar a sus corazones como Salvador y Señor de sus vidas. Padre, que puedan arrepentirse y podamos arrepentirnos de todo corazón de aquellas faltas, aquellos pecados, Señor, que hemos hecho. Que podamos reconocerte a ti como nuestro Señor y arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, para que gobiernes nuestra vida y para que nos invites a vivir en un reino abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero hacer otra oración. Si tú realmente quieres ser una persona que pueda fortalecerse a sí mismo, ¿no? Está bien, es necesario congregarnos, ¿verdad? Como decía Pablo, no como otros que no lo hacen como costumbre. Pero hay una invitación a que tú puedas ahí en tu casa también buscar esas estrategias espirituales para que venga lo que venga, tormenta, tempestad, seas capaz de dormir en ella porque descansas en el Dios de la palabra. Así que ahí donde estás, si en esta hora quieres un revestimiento del poder del Espíritu Santo, porque yo no sé tú, pero yo necesito cada día más y más y no me quiero quedar con lo que viví en un momento todos los días. Necesito desesperadamente un revestimiento del poder de Dios en mi vida porque reconozco que ahí está la unción, reconozco que es la única forma en que mis palabras puedan surgir efecto, en que mis acciones puedan surgir efecto. Nada de lo que yo pueda hacer puede surgir un efecto sin la presencia de Dios, sin la unción de Dios sobre mi vida. Así que si tú quieres en esta hora recibir esta doble porción, este hábito de vida, esta rúa permanente de Dios, ahí con tus ojos cerrados, di Espíritu Santo, invade mi vida. Espíritu Santo, me meto en esta espera para abrir mis brazos y recibirte. No importa que no luzca como yo pienso, como yo acostumbro, quiero que te adueñes, que te enseñorees de mi vida, que te manifiestes tal y como tú eres. Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Espíritu Santo, nos preparamos en unidad, juntos, en un mismo espíritu para recibirte en este tiempo. No nos conformamos, Señor, con lo que hemos visto y oído. Queremos una nueva visitación y así cada día de nuestra vida. Espíritu Santo, ven y toma tu lugar. Ahora, Dios, en cada congregación, en cada casa, Dios, visita con tu poder, trayendo tu sanidad aún en los cuerpos, Dios. Trayendo visiones, sueños, palabras proféticas de lo que están por venir en este momento. Espíritu Santo, toma nuestra vida. Toma nuestra vida, toma nuestros cuerpos, toma nuestros espíritus, Señor, que podamos alinearnos contigo y ser uno como el Hijo con el Padre. Así nosotros contigo. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has permitido vivir hasta ahora. Gracias por que pase lo que pase, tú siempre eres bueno y tú nunca has dejado de reinar. Iglesia Betel, sé fortalecido en esta hora, firmes en el Espíritu. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Puedo escuchar Que los huesos hacen ruido Vivirá Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Esto dijo Dios Vive, recibe la palabra de 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 Dios Y es que es el río que aviva los huesos La adoración que levanta a los muertos Es el río que aviva los huesos Aleluya Aleluya Oh Dios Ya no vamos Más fuerte, más fuerte Por ruido Ha 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 ha